Pensando El potrero de gallegos es un rancho muy bonito Visitarlo yo no puedo porque no tengo ni cinto Y regresar para el norte va a costar mucho este brinco Recordando sus praderas a veces me paso el tiempo Como olvidar el picacho donde corre fresco el viento Voy a cantarle a mi rancho aunque quede sin aliento Es el cerro tan famoso que es el cerro de la cruz Que extranjeros y locales suben aunque no haya luz Suben a tronar cuetones el día de la Santa Cruz La iglesia de mi ranchito no crean que se me ha olvidado Le pusieron sus cementos quitaron el empedrado Por eso ese rancho hermoso bonito que lo han dejado En mi ranchito hay riqueza pero no la han encontrado Dicen que en la piedra errada hay un tesoro enterrado El que sabía ese secreto a la tumba lo ha llevado Con hito los sembradíos y más cuando está lloviendo Como olvidar los maizales y los arroyos corriendo Parece hasta el paraíso con angelitos sonriendo Como olvidar los maízasonos que vendió